En otra información, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos celebró, o sea, felicitó a los estudiantes de Ingeniería Financiera que fueron galardonados por su sobresaliente participación en el Seminario Internacional de Investigación Financiera y de Negocios y así como en el primer concurso de estimación econométrica donde lograron los tres primeros lugares. Se trata de Reina Giles Viera y Fernanda García Bernal, primer lugar. Luis Cruz Santana y Evelyn Díaz Cambray, segundo lugar. Y Erika Gómez de los Santos y Zaire Yunes Abalsa, tercer lugar en esta actividad. El evento contó con la participación de prestigiosas instituciones como la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza del Estado de Amazonas en Perú lo que hizo todavía, enriqueció más esta participación.